La lectura del libro del Deuteronomio Habló Moisés al pueblo diciendo Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra buena Tierra de torrentes, de fuentes y veneros que emanan en el monte y la llanura Tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados Tierra de olivares y de miel Tierra en que no comerás tazado el pan En que no carecerás de nada Tierra que lleva hierro en sus rocas Y de cuyos montes sacarás cobre Entonces comerás hasta hartarte Y bendecirás al Señor tu Dios Por la tierra buena que te ha dado Pero cuidado, no te olvides del Señor tu Dios Siendo infiel a los preceptos, mandatos y decretos que yo te mando hoy No sea que cuando comas hasta hartarte Cuando te edifiques casas hermosas y las habites Cuando críen tus reces y ovejas Aumenten tu plata y tu oro Y abundes de todo Te vuelvas engreído y te olvides del Señor tu Dios Que te sacó de Egipto Que te sacó de Egipto, de la esclavitud Que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible Con dragones y alacranes Un sequedal sin una gota de agua Que sacó agua para ti de una roca de pedernal Que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres Para afligirte y probarte Y para hacerte el bien al final Y no digas Por mi fuerza y el poder de mi brazo Me he creado estas riquezas Acuérdate del Señor tu Dios Que es Él quien te da la fuerza para crearte estas riquezas Y así mantiene la promesa que hizo a tus padres Como lo hace hoy Tú eres Señor del Universo Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel Por los siglos de los siglos Tú eres Señor del Universo Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder La gloria, el esplendor, la majestad Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra Tú eres Señor del Universo Tú eres Rey y Soberano de todo De ti viene la riqueza y la gloria Tú eres Señor del Universo Tú eres Señor del Universo En tu mano está el poder y la fuerza Tú engrandeces y confortas a todos Tú eres Señor del Universo De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos El que vive según Cristo es una criatura nueva Para Él todo lo viejo ha pasado Ya todo es nuevo Todo esto proviene de Dios Que nos reconcilió consigo por medio de Cristo Y que nos confirió el ministerio de la reconciliación Porque efectivamente Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo Y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación Por eso nosotros somos embajadores de Cristo Y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios Al que nunca cometió pecado Dios lo hizo pecado por nosotros Para que unidos a Él Recibamos la salvación de Dios Y nos volvamos justos y santos Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Pedid Y de seguro se os dará Buscad Y encontraréis Llamad Y la puerta se os abrirá Porque todo aquel Que pide Recibe Y el que busca encuentra Y a aquel que llama La puerta Se le abrirá ¿Hay alguno Que al hijo Que le pide pan Le dé una piedra? ¿O si le pide un pez Le dé una culebra? Si vosotros siendo malos Sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre en los cielos Dará cosas buenas a los que las pidan? Gracias por ver el video Gracias por ver el video No 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 Gracias.